Hola queridos amigos, estamos muy felices de estar el día de hoy con nuestro invitado, Terry Yasmin, él es un historiador y geógrafo, y vamos a preguntarle lo siguiente. Terry, sabemos que ha participado en investigaciones de las momias en Perú. Díganos usted, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Qué resultados ha obtenido de estas investigaciones? Bueno, al Instituto Inkeri estamos investigando sobre el caso de las momias de Nazca desde hace casi 6 años. Empezamos en octubre de 2016 y hemos podido examinar una docena de cuerpos momificados de tipo reptilianos, humanoides reptilianos, y varias momias de tipo híbridos y cuerpos más pequeños. Y lo que más me ha sorprendido de todos los resultados de análisis que hemos realizado con nuestros compañeros de Gaia y de tercer milenio en Estados Unidos y México, fue los resultados de ADN. Debido a la extrañez de los resultados, me explico, por ejemplo, de los cuerpos humanoides tipo reptilianos de 60 centímetros, los resultados de ADN que hicimos en Rusia, Estados Unidos, México, Brasil, Gran Bretaña, sale que unos 15% a 19% de su ADN es en común, lo tienen en común con el Homo sapiens. Eso ha sido muy increíble, sabiendo que, por ejemplo, los chimpancés comparten 98% de su ADN con el Homo sapiens. Y en ese caso, estos pequeños cuerpos humanoides solo tienen 15 a 19% de ADN en común con el Homo sapiens. Y con respecto a los híbridos, como María, que es una momia de 1 metro 60 de altura, más o menos, los resultados muestran que solo tiene entre 25% y 33% de ADN en común con el Homo sapiens. En la Universidad de San Petersburgo, en Rusia, han determinado un 25% de ADN en común. Por ejemplo, el plátano tiene 45% de ADN en común con el Homo sapiens. Fíjate, Paulina, 45%. Y en ese caso, la momia María solo tiene 25% de ADN en común. También lo que nos ha sorprendido bastante fue la presencia de huellas dactilares en las manos y los pies de María que no corresponden a huellas dactilares del Homo sapiens. Nosotros tenemos huellas dactilares en forma de espiral, cuando en el caso de María, tienen sus huellas dactilares paralelas. Y eso demuestra que no pertenecen al Homo sapiens, a nuestra especie. De igual manera, lo que nos ha sorprendido últimamente fue un resultado de análisis del pectoral que han hecho unas universidades aquí en Perú y que han encontrado presencia de osmio en la aliación de los implantes metálicos. Y hay que saber que el osmio es el metal más raro de la Tierra. Es un metal, ¿cómo se llama? Es un supraconductor. Y fue muy extraño de encontrar indicios de la presencia de osmio en el pectoral de la momia Luisa, por ejemplo. Han encontrado seis puntos de osmio en el pectoral de Luisa. Por ejemplo, un gramo de osmio valía en febrero de 2022 1.800 euros. 1.800 euros el gramo de osmio. Y yo siempre me hago el abogado del diablo. Y me pregunto cómo o por qué Mario, el huaquero, en el marco, en la hipótesis de una fraude, de una estafa, cómo Mario habría pensado dejar estas muestras de osmio cuando era más interesante para él a nivel económico de vender directo en el mercado internacional de los metales raros este tipo de metal. Así que todo eso para mi grupo y para mí son indicios que demuestran la autenticidad de las momias de Nazca. Cuando tú te refieres a que la momia tenía osmio, ¿quiere decir que tenía como implantes en sus huesos de algún material extraño? Sí, en varias momias se han encontrado objetos metálicos. Y en el caso de las momias que hemos bautizado Josefina y también Luisa, tienen una placa aquí en el tórax. La institución peruana IGEMET ha analizado estas placas y han determinado que tenían cobre y oro como composición. Pero una universidad, la Universidad Nacional de Ingeniería, aquí en Lima, han encontrado muestras de osmio en las aliaciones, si quieres, de estos implantes. Hemos sido muy sorprendidos de la presencia de osmio porque, repito, el osmio es uno de los metales más raros del planeta y solo se encuentra osmio con platina. Así que siempre buscando indicios de un fraude, siempre nosotros nos preguntamos cómo Mario, dónde Mario había podido conseguir este osmio y por qué habría puesto estas muestras de osmio en estas aliaciones cuando era más interesante para él vender este osmio directo al mercado internacional de los metales raros. Siempre nosotros estamos buscando pruebas de la autenticidad o del fraude del caso de Nazca, fuera de los resultados de ADN, de carbono 14, de los estudios en histología, etc., etc., que hemos realizado estos últimos años. Una pregunta importante. Ya que llegamos al tema del carbono 14 y del ADN, ¿de qué época datan estas momias? La momia María data de principios del tercer siglo después del Cristo. O sea, tiene 1850 años de antigüedad. Hablamos de la época Nazca aquí en Perú. Los pequeños cuerpos de tipo humanoide reptiliano tienen más o menos mil años. Siglo VIII, siglo IX después del Cristo. Hablamos de... Bueno, tienen mil años más o menos. Las manos grandes, porque se han encontrado manos grandes de tres dedos. Y tienen más de seis mil años de antigüedad. En Perú no existe. Yo siempre estoy buscando indicios de un fraude. Y, insisto, siempre me pregunto dónde, Mario, habrían podido encontrar material biológico de seis mil años. En Sudamérica solo se encuentran este tipo de material en el norte de Chile, en la cultura de los chinchoros, en la zona de San Pedro, de Atacama, etc., se encuentran momias que tienen esta antigüedad. Pero en Perú no. Así que es muy extraño de encontrar material biológico tan antiguo, que tienen más de seis mil años. Me salta una pregunta, que tiene que ver con que la posibilidad de que estas momias sean de origen extraterrestre, por su composición y su forma tan inusual en relación a un humano. Y en relación también a lo que dice su fisiología, su forma, ¿qué nos podría decir ustedes sobre eso? Bueno, nosotros en el Instituto Inkari no somos ufólogos y siempre me gusta precisarlo. Y realizamos investigaciones arqueológicas. Y con respecto al origen de estas momias, es muy difícil de asegurar que tienen un origen extraterrestre, o sea, alienígenas. Los laboratorios, numerosos laboratorios a través del mundo, pueden decir y afirmar que pertenecen estos cuerpos a especies no conocidas. No conocidas de la literatura científica moderna, pero es un poco complicado y nunca un laboratorio serio va a decir lo que viene del espacio exterior. Porque no tenemos ADN en comparación, para hacer la comparación, no tenemos ADN extraterrestre para poder comparar el ADN de estos seres. Así que no podemos afirmar eso. También podría tratarse de especies terricoras que han evolucionado en paralelo con la humanidad. ¿Quién sabe? Lo que sí podemos afirmar es que son auténticos y no pertenecen a la humanidad. Después, en el sur de Perú, en la costa peruana, desde Lima hasta Chile, hay una iconografía muy importante que representante que representan estos seres tridáctilos de tipo reptiliano en la cerámica, en los tejidos, en los petróglifos, en los geóglifos. Y en unos casos, representan estos seres con objetos en su abdomen, como huevos. Y en unos casos, hay representaciones de estos seres que están como expulsando de una cloaca estos huevos. Y de dónde han sacado esta información los autores, los artistas de estas representaciones. Eso es un misterio. Y hay una gran probabilidad que la humanidad que han vivido, los pueblos prehispánicos que han vivido en la costa peruana, quizás hasta el norte de Chile, han tenido contactos con especies no humanas. Pero decir que vienen de afuera es un poco complicado. Por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, hay una civilización, la civilización de los Hopis, hablan del pueblo de las hormigas, que se trata de un pueblo muy parecido a los pequeños humanoides reptilianos, que para los Hopis viven en el subsuelo, en cuevas, en un inframundo, vamos a decir. Y hablan de este pueblo como si fuera de la tierra, y no hablan de extraterrestres. Y aquí en Perú tenemos muchas leyendas que hablan de pequeños humanoides que convivían con los humanos. Y por ejemplo, en los Andes, hay tradiciones, leyendas, que hablan de los gentiles o de los piwis. Y estos piwis son seres como duendes que vivían con los antiguos habitantes de los Andes. Y por ejemplo, hay un cronista español de la época de la conquista que se llama Guaman Poma de Ayala, muy famoso, que ha escrito una historia de la conquista española y de los incas, haciendo dibujos. Y en uno de sus dibujos ha representado incas que tienen contactos con pequeños humanoides, que son los piwis. Y pueden ser unas referencias con estas especies que hemos encontrado en la costa peruana. Así que es muy difícil para mí de decir que son de origen extraterrestre. Tal vez que sí, pero tal vez que hay otra hipótesis. Mira, yo estaba muy atenta en lo que tú estabas diciendo sobre estos pueblos. Y en base a eso yo quiero preguntarte lo siguiente. Si habían, por ejemplo, restos humanos entre las momias. Algunas fuentes dicen que allí se encontraron restos de, por ejemplo, sacerdotes de épocas posteriores. ¿Por qué, por ejemplo, por qué hay momias de diferentes épocas en esa cueva donde se encontraron estas momias que podrían ser, por ejemplo, la Josefina, Luisa o María, como les pusieron los nombres a ustedes? Entonces, ¿habían restos humanos de otras momias? ¿Y hay antecedentes de lo que te estoy preguntando? De lo que me han explicado los joaqueros que han realizado estos hallazgos increíbles, habrían encontrado momias incas o pre-incas en el mismo sitio donde se han encontrado estos restos momificados. Y me recuerdo, por ejemplo, que Mario me ha explicado cómo habían encontrado una pequeña inca que tenía 12 años más o menos y que estaba en un estado de conservación muy importante, muy grande. Y también cerca de ella había otra momia de un varón que tenía un poco de bigotes y pequeña barba y que eran humanos y de culturas prehispánicas y con ofrendas, etcétera, etcétera. Así que es cierto que han encontrado, de lo que sé yo, restos humanos mezclados a estos restos. Entonces, pensando que habían también restos humanos, ¿existe la posibilidad de pensar quizás que en esa cueva donde se encontraron fuera un lugar de culto o un lugar para hacer ceremonias y rituales? ¿Hay indicios de que podría ser así? El tema del sitio donde han realizado estos hallazgos para mí es el tema más caliente, más importante del caso de las momias de Nazca. No se habla de una cueva, sino de un sitio más amplio con túneles y con salones. A un momento, Mario, el huaquero que hizo este hallazgo, ha tenido que mostrar a la justicia peruana una cueva donde ha dicho que había encontrado estos cuerpos. Esta cueva está localizada en la zona de Palpa, que se encuentra al norte de Nazca. Sin embargo, el sitio verdadero se encuentra al norte de Nazca. Y hay varias entradas. Y yo he encontrado varias personas aquí en la zona de Nazca que afirman que han encontrado ellos de estos cuerpos. Y unos de estos cuerpos eran vestidos con ropas, etcétera, etcétera. Y entonces, el sitio es para mí, como decir, es el elemento más importante de este caso. Y todavía es un poco complicado de acceder a este sitio. Al parecer, como lo repito, hay varios túneles con varios niveles, hay pirámides. Es una zona que por el momento guardamos secreto, vamos a decir, para no generar saqueos en la zona. Ya que esta zona está en manos de mafiosos. Quizás podría ser algún tipo de ciudad subterránea y todo lo que tiene que ver con esos túneles. Tal vez usted ha investigado un poco más acerca de las ciudades subterráneas y los túneles. ¿Y quiénes fueron los que lo construyeron? ¿Qué hipótesis hay acerca al respecto de este lugar? ¿O de otros lugares en donde hayan ciudades subterráneas y túneles similares al encontrado? Podría tratarse este sitio de una zona donde hasta hoy día viven estas entidades biológicas no humanas. Hay muchos testigos que afirman haber encontrado estas entidades vivientes. Por ejemplo, en enero pasado yo he encontrado una mujer de la zona de Nazca que estaba viajando en un bus por la Panamericana, estaba atravesando la zona del sitio de Mario a las 5 de la madrugada y afirma que había visto un ser humanoide de 3 metros que estaba caminando en esta zona. Y esta mujer no tiene nada, ningún motivo de mentir. Así que yo creo en su testimonio y es un poco complicado decir lo que puede ser este sitio cuando no se ha podido acceder en la zona que está ubicada en el polígono del Ministerio de Cultura. Así que en realidad es prohibido de ingresar en la zona. Bueno, los huaqueros, etcétera, ingresan ellos sin ningún problema. Sin embargo, podría ser, como lo dices, como una ciudad subterránea con sectores funerarios y quizás Mario ha encontrado uno de estos sectores funerarios. ¿Qué es un huaquero técnicamente? ¿Qué es un huaquero? Porque hablamos de Mario y qué es huaquero u otros huaqueros. ¿Qué es un huaquero propiamente tal? Un huaquero es un cazador de tesoros arqueológicos. Una huaca en Perú, una huaca es un templo, es un sitio ceremonial, es un sitio sagrado. Y aquí en Perú hablamos de huaquero, o sea, un cazador de huaca, o sea, de sitios arqueológicos, vamos a decir. Así que huaquero es un cazador de tumbas, es un cazador de sitios arqueológicos. Y lamentablemente en la zona de Nazca hay muchos de estos cazadores de tesoros, que son obviamente ilegales. La zona Nazca es la zona más saqueada, la zona arqueológica más saqueada a nivel mundial, más que en Egipto, etc. Hay muchos tráficos en esta zona. Y mira, ¿y sabes qué? Hay algo muy interesante, un fenómeno que ocurre en Perú. Por ejemplo, en Perú se encuentran cráneos que son alargados. Estos cráneos, por ejemplo, los de Paracas, ¿qué sabe usted de eso? ¿Sabe qué tan similar o diferente son con las pruebas de ADN que hay con las momias encontradas en Nazca? Bueno, los cráneos de Paracas son súper interesantes. Hay un biólogo norteamericano, Brian Forrester, que se ha dedicado al estudio de los cráneos de Paracas. Y se hizo una presentación de resultados de análisis ADN de estos cráneos hace tres o cuatro años en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y sus conclusiones son que no pertenecen a la especie de los homo sapiens sapiens y que debía existir como una rama, quizás, es una hipótesis, del homo sapiens. Y han encontrado en estos cráneos varios indicios de un origen del Medio Oriente, del Caucaso, etcétera, etcétera. Y también son indicios que se han encontrado, por ejemplo, en la momia María, que también tiene el cráneo alargado María, teniendo 19% de volumen craneal, más que el volumen craneal normal de un homo sapiens sapiens. Sin embargo, no se ha encontrado este tipo de cráneo solo en Perú o en la zona de Paracas. También se han encontrado estos cráneos en Bolivia, por ejemplo. Y al norte de Bolivia hay un pueblo que se llama Patapatani, donde hace unos años atrás se ha encontrado una tumba con varios restos humanos. Y dentro de estos restos se han encontrado la momia de una chica de 15, 16 años, más o menos, que tenía el cráneo alargado. Y lo más extraño era embarazada esta chica. Y también el feto, el feto tiene este cráneo alargado. O sea, no se trata de una deformación artificial que hicieron en el pasado, sino que se trata de una especificidad arqueológica, genética. ¿Entiendes? También se han encontrado cráneos alargados en Europa, en Rusia, en Asia, en África, de estos cráneos alargados, digo. Mira, y hay otra pregunta interesante acá que surge. Es que si existe una conexión entre el hallazgo y la meseta de Nazca con los hallazgos del Cerro El Toro en México. Tal vez hayan algunas leyendas locales al respecto. ¿Has escuchado algo? ¿Sabes algo sobre esta relación? Bueno, de las líneas de Nazca es muy probable que existe una relación entre estas líneas y las momias de Nazca. Con respecto al sitio de México, sé que se han encontrado muchos elementos arqueológicos de este tipo. Pero establecer una relación entre ambos casos, no sé. Por ejemplo, hace ocho meses hay huaqueros mexicanos que me han contactado por haber encontrado una momia de cuatro dedos en el estado de Guerrero. Y está en posición fetal y han realizado sus radiografías y están actualmente realizando análisis ADN de carbono 14. Parece más antigua que las momias de Nazca porque esta momia mexicana parece petrificada. Y mi amigo Fernando Correa está investigando este caso muy, muy interesante. Sin embargo, también con esta momia han encontrado cerámicas con representaciones iconográficas que muestran estos seres de cuatro dedos en contacto con los indios. No me recuerdo de la cultura, no son mayas ni tortecas, son de otra cultura. Pero también en las fundaciones del aeropuerto de México se han encontrado este tipo de evidencias. También en el estado de Jalisco. Así que en México hay muchos hallazgos muy, muy extraños de este tipo. Ahora, hacer una relación, para contestar a tu pregunta, hacer una relación entre las culturas mexicanas y lo que está encontrado en la zona de Nazca, eso no tengo elemento para afirmarlo. Y mira, siguiendo con la misma línea, en relación que se ha hablado de cerámica o distintos artefactos, ¿Quién cree usted que nos dejó estos artefactos sobre la presencia de civilizaciones, por ejemplo, extraterrestres? ¿Y qué tecnología usaron para poder dejar la evidencia? ¿Qué piensa hacer al respecto de eso? Bueno, es una muy buena pregunta, pero creo que hay todo un campo de investigación que por el momento falta. ¿Quién realizó, por ejemplo, las líneas de Nazca? ¿Fueron los Nazca, un pueblo de las estrellas? Eso no lo sabemos. Tenemos muchas hipótesis, etcétera, etcétera. De estas cerámicas que se encuentran en Perú, o de estos tejidos, lo más probable es que son los pueblos prehispánicos que han tenido contactos con estos seres y que después han exprimido estos eventos a través de sus cerámicas, sus tallares, sus petróglifos, etcétera, etcétera. Hemos podido examinar objetos muy extraños que Mario ha encontrado en su sitio. Hace unos meses me ha mostrado un objeto, no sabemos si es de metal o de piedra, y cuando lo expones con luces, aparecen símbolos ideográficos en este objeto, como si fuera adentro y transparente. Y eso nos parece muy extraño, no creo que fue de una tecnología prehispánica, humana, digo. Tampoco los elementos, los objetos metálicos que se han encontrado en estas momias, donde hemos encontrado osmio, no creo que han sido realizados por los pueblos prehispánicos. Así que son preguntas que están por investigar. En relación a lo que estamos hablando y de la tecnología avanzada que se puede observar en algunos de estos artefactos, es difícil no imaginar que fueron quizás seres con una inteligencia superior que enseñaron o ellos mismos lo hicieron. En relación a eso, ¿qué dicen la gente, los pueblos, las leyendas, la misma cultura de la gente? ¿Qué dicen acerca de esto? En la zona Nazca hablan mucho de contactos con seres de afuera. Y los amigos que nos escuchan, que quizás ya han visitado la zona Nazca, hay un ambiente un poco especial en la zona de Nazca. Varios hablan de contacto alienígena. Si no, como te lo había explicado, desde siglos, la gente aquí en los Andes hablan de la presencia de un pueblo pequeño, de estos piwis que viven en los apus andinos. Los apus son las montañas sagradas que tenemos aquí en los Andes. Y muchos de los habitantes de los Andes hablan de estos gentiles, de estos pequeños seres que viven dentro de estas montañas. También nosotros en el Instituto Incari trabajamos mucho y sobre todo en la Amazonia peruana. Y los nativos de la selva nos hablan mucho de fenómenos celestiales y de cosas muy extrañas a veces. Y nos describen objetos como platillos voladores que entran en lagunas y salen, etc., etc., de fenómenos eléctricos que nosotros también hemos visto hace unos años atrás en el marco de investigaciones arqueológicas que hemos hecho. Así que en Perú, como en muchos países latinoamericanos, hablan mucho de estos fenómenos. Tú debes saberlos viviendo en Chile, ¿no? Sí, por eso mismo lo pregunto, porque la gente del norte de Chile y lo que es Perú, lo que es el sur de Perú o norte de Chile, generalmente la gente, los lugareños, hablan mucho de avistamientos, que siempre ven objetos o que se encuentran cosas o momias que van más allá de lo que podríamos decir de la especie humana. Entonces la gente habla, y cuando habla y se lo van transmitiendo de generación en generación, entonces yo eso es lo que quería saber prácticamente, qué decía la gente sobre estos fenómenos y sobre todo sobre la evidencia que nos han dejado a nosotros plasmados en los geográficos o en los artefactos en que nos muestran quizás cómo era su vida, quizás cómo era su cultura o cómo vivieron en aquella época. En relación a eso, ¿tú tienes información? Por ejemplo, en Bolivia, en el sitio de Tiahuanaco, hay un sector específico que se llama Pumapunku y en Pumapunku hay bloques de diorita, es un material muy, muy compacto, muy duro y es uno de los raros, de los pocos sitios arqueológicos a través del mundo, donde cuando ves este sitio, te dices, han utilizado tecnología. Y los habitantes de Tiahuanaco y de Pumapunku hablan mucho de estos seres celestiales. Y hace varios años atrás, fue en 2008, hay un grupo de investigadores italianos que han venido estudiando Tiahuanaco y han localizado un túnel debajo de la pirámide que se llama Acapana y han encontrado un túnel de 400 metros de largo que se dirige hacia Pumapunku y este túnel está, no sé cómo los pueblos prehispánicos han podido construirlo, mide un metro diez de altura y tiene un sistema de luz en el techo, un sistema de luz a base de cristal y hay unos pozos en este túnel y hay unos momentos muy precisos, unos rayos del sol penetran en este túnel e iluminan todo gracias a este sistema de cristales. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que en este mismo túnel, en la parte superior, hay estaláctitas y unas de estas estaláctitas miden más de veintiséis centímetros de largo. Hay que saber que un milímetro de estaláctitas pide un siglo para formarse. Así que si haces la multiplicación, vas a ver que Tiahuanaco en realidad es mucho más antiguo que los arqueólogos académicos lo presentan. La arqueología académica dice que Tiahuanaco ha nacido, ha aparecido el segundo siglo antes del cristo hasta el noveno siglo después del cristo. Pero a base de estas estaláctitas, si hacemos una multiplicación muy sencilla, la conclusión es que el sitio tendría más de diez mil años de antigüedad. Y así que en este sitio arqueológico tenemos la impresión del uso de tecnología. Por ejemplo, cuando acercas una brújula cerca de varios bloques de Pumapunku, la brújula pierde su asinut, pierde el norte. Y hay muchos indicios en este sitio de Pumapunku del uso de una tecnología que parece tecnología moderna. Pones tu dedo cerca de un bloque, te puedes dañar el dedo. Tan fino han sido cortados los bloques. Y hoy día mismo es muy complicado con las herramientas modernas de reproducir unas formas que ellos han realizado hace miles de años atrás. Y supuestamente sin herramientas modernas. Es un gran enigma, Tiahuanaco, muy interesante. Y me olvidé de precisar que después del hallazgo de este grupo italiano en 2008, las autoridades de Bolivia han impedido a este grupo de perseguir en sus investigaciones. Y hasta la fecha se queda así congelado el asunto. Y se puede, en YouTube, se puede encontrar estos videos de estos arqueólogos italianos. Ponen Tiahuanaco, Atahualpa 2008. Y ustedes van a encontrar el video de las cámaras GoPro de estos investigadores en este mismo túnel. Y ustedes van a ver estas estaláctitas. Genial. Muy interesante información. Y ¿sabes qué? Se me hace imposible no relacionarla con una investigación que yo vi, hablando de YouTube, que usted hizo en relación a Machu Picchu. En Machu Picchu yo vi que había lugares en donde había artefactos, cerámicas, y que se creía, o usted creía, con su equipo, con un equipo, si no me equivoco, italiano, que habían investigado y haciendo como investigaciones descubrieron que posiblemente había estructuras subterráneas, tanto escaleras subterráneas y como otras cosas. ¿Nos podría mencionar acerca de eso? ¿Si hay alguna relación también en lo que usted descubrió en Machu Picchu? En Machu Picchu hemos realizado investigaciones arqueológicas con permiso del Ministerio de Cultura entre 2011 y 2014. Y hemos realizado resonancias electromagnéticas en el piso superior del templo de las tres portadas. Y es así que hemos encontrado un sistema de cavidades subterráneas y también una entrada que ha sido tapada por los incas. Y hemos encontrado, como lo has dicho, unas escaleras y un salón de tres metros por tres metros, y una decena de cavidades de tamaño humano, quizás sarcófagos. Y ha sido una polémica muy importante aquí en Perú porque, en realidad, los funcionarios locales del Ministerio de Cultura han tratado de robarnos este hallazgo. porque hemos comprobado que se trataba de un contexto funerario de un personaje de alto rango. Y lo más probable es que se trata del mausoleo del Inca Pachacútec, el Inca que ha creado el Tawantisuyu en el siglo XV. Y aquí no hablamos de extraterrestres, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha sido un caso muy polémico. Yo he encontrado a la primera dama del Perú, los asesores del presidente de la República a la época, porque estos funcionarios de tercera categoría, de tercer nivel del Ministerio de Cultura, han tratado de decredibilizarme y mi grupo, han tratado de robarnos este hallazgo fuera de toda ética profesional. Y lo más, bueno, lo más problemático, vamos a decir, es que ahora este hallazgo está congelado. Porque después de haber localizado estas cavidades, hemos presentado un nuevo proyecto para realizar la apertura de una entrada que habíamos encontrado y que ha sido ocultada por los Incas. Y a partir del momento que hemos presentado este nuevo proyecto al Ministerio de Cultura Lima, hemos tenido un montón de problemas, muchas polémicas, hasta que he recibido amenazas de muerte. Y mi casa ha sido guardada por la policía durante un mes, porque pensaba que iban a pasarse cosas malas para mí y mi familia. Así que hasta que el gobierno francés ha tenido también que intervenir, porque los medios de comunicación aquí en Perú, sobre todo en Cusco, estaban difundiendo informaciones totalmente falsas, hablando de falsos arqueólogos, diciendo que yo no tenía experiencia profesional, sin diplomas, etc. Todo era falso. Por eso siempre me gusta precisar que no soy arqueólogo, soy historiador y geógrafo. Sin embargo, hice mis estudios en Francia para realizar investigaciones arqueológicas aquí, bueno, fuera de Europa. Como en el caso de Tiahuanaco, para hacer un paralelo, las autoridades peruanas han impedido de continuar con estas investigaciones. Y durante varios años, el pasillo que conducía hacia esta entrada era cerrado, cerrado el pasillo, con un letrero diciendo, obra de trabajo. Y así que no era posible a los turistas, por ejemplo, de acercarse de la entrada para ver lo que habíamos encontrado. Y bueno, así es las cosas. Hay que ser un poco filósofo, ¿sabes? Cuando hacemos investigaciones arqueológicas, porque hay muchas personas que tratan de desprestigiarte, de atacarte, etc. Eso también lo encontramos en el marco de las investigaciones en busca del Paititi. Generalmente los científicos honestos, dispuestos a decir la verdad, sufren este tipo de desprestigio. Y no solamente de los gobiernos locales, sino también de los medios de comunicación que dan informaciones falsas. Ahora, me gustaría a mí saber, ¿usted cómo ha sobrellevado todo esto? Porque igual, para un ser humano, cuando uno está haciendo algo que ve que es lo correcto, que lo está haciendo de la manera más profesional posible, porque yo entiendo que ustedes enviaron los resultados a laboratorios externos para tener los análisis de ADN y de carbono 14. Entonces se ve un trabajo profesional serio. Usted como persona, ¿cómo ha sobrellevado todas estas falsas acusaciones que se han hecho en contra de usted, de su equipo y del equipo profesional que ha trabajado en esta investigación, sobre todo de la momia de Nazca? Frente a estos ataques, ¿qué podemos hacer si no tratar de contestar y justificar y presentar las pruebas? Y es cierto que es algo de muy estresante. Pero nosotros, hablo del Instituto Incarí, de mi persona, de mis compañeros, hemos hecho estas investigaciones no para ganar plata, sino para el conocimiento universal. Cuando vinieron por primera vez a verme estos juáqueros, cuando tenemos entre las manos estos cuerpos desecados y cuando nos hemos dicho que parecía auténtico, cuando hemos considerado que a través del mundo había miles o millones de personas que estaban buscando este tipo de pruebas, nos hemos dicho que no teníamos el derecho de no hacer nada. Teníamos que investigar, a pesar de los riesgos, tenemos que investigar debido a las implicaciones importantes a nivel cultural, filosófico, religioso, etcétera, porque era de suma importancia. Si había una probabilidad por un millón que este caso de las momias sea auténtico, entonces valía la pena investigar. Y bueno, sabiendo de los ataques, eso es otro tema. Siempre hay celos profesional, siempre hay gente que niega la realidad porque cambia su manera de ver el mundo, la historia del hombre, de los humanos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la convicción de hacer lo correcto y hemos tratado de hacerlo hasta el día de hoy. Fabuloso. Y gracias a eso nosotros podemos obtener esta información desde la fuente, desde ustedes, desde aquello que decidieron mostrarlo al mundo y de alguna otra manera investigar. Así que se agradece mucho. Yo antes quiero hacerle una pregunta de algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que fue el descubrimiento de la momia, si no me equivoco, el nombre era Josefina, que tenía adentro de su cuerpo unos huevos. Entonces, esos huevos a mí particularmente me llaman mucho la atención porque los humanos no nos reproducimos por huevos. Entonces, por un lado, yo puedo pensar que es una momia de origen quizás extraterrestre o híbrida, no sé, pero que estaba quizás embarazada de estos huevitos. Entonces, me gustaría que usted, por favor, nos comentara cómo es el caso de esta momia Josefina, qué se encontró, qué se ha investigado y qué se sabe, por favor. Con respecto al caso de Josefina, ha sido una gran sorpresa cuando hemos encontrado tres objetos ovoídos como huevos en su abdomen y hemos descubierto un cuarto huevitos en formación que tiene tres o cuatro milímetros de tamaño que se localiza en un obiducto y ha sido una gran sorpresa. Y más cuando en las tomografías hemos observado la presencia como de un ombrión adentro, lo que era la confirmación de que se trata de huevos. Y entonces, las aplicaciones eran muy importantes porque es la demostración que no pertenecen al grupo de los humanos, de los mamiferios, y que pertenecen quizás a una especie de reptil, de reptiles. Quizás vienen de los dinosaurios. Es una de las hipótesis que tenemos, porque también tienen los huesos huecos, vacíos, como los aves, y también tienen un hueso aquí que se llama la fucula, que es un indicio que podría venir de los reptiles, porque los aves, como el pollo, el pollo tiene este hueso, y podría ser un indicio del origen de esta especie. La momia Luisa, también hemos encontrado tres huevos en su abdomen. Y últimamente hemos tenido la oportunidad de estudiar otra momia que hemos bautizado Artemis y que tiene cuatro huevos, cuatro huevos totalmente formados en su abdomen. Así que es algo increíble, pero el hecho de que no hemos encontrado huevos en las otras momias no significan que no pueden tener huevos. No sabemos si hay un género o si hay un género masculino o femenino. Quizás son andróginos. O sea, quizás cualquier espécimen tiene la capacidad de generar, de reproducirse. Eso no lo sabemos. Una consulta. ¿Las momias que tenían huevos y que se han encontrado con huevitos coincidentemente son momias de tres dedos? Sí. Claro. Los pequeños seres tienen todos tres dedos en sus manos y en sus pies. Y tienen estos huevos. Y en el caso de Josefina hemos localizado un obiducto que conduce a una cloaca. O sea, hay todo un sistema reproductivo que hemos podido localizar gracias a las tomografías. Y en el caso de Luisa la Universidad San Luis Gonzaga de Ica realizó el año pasado una biopsia del abdomen de Luisa y de un huevo. Así que se ha ratificado que se trata de huevos y no de objetos que unos detractores dicen que serían de metal, de madera o de piedra. o en el marco de una estafa internacional, no sé qué. Esa es una información increíble y realmente estamos muy contentos de esta entrevista. Tenemos información impactante e información muy, muy interesante. Y antes de darte las gracias y terminar, me gustaría saber si tú quieres dar unas palabras en relación a tu trabajo, a tus descubrimientos, algo para ya finalizar la entrevista. Bueno, quería decir que el caso de las momias de Nazca no ha terminado y que hoy día hay varias universidades que están estudiando este caso. Yo entiendo las personas que no quieren considerar el caso como auténtico porque tiene muchas implicaciones religiosas, históricas, arqueológicas, etcétera, etcétera. Y a veces las personas tienen un poco de dificultad de imaginar que la historia que conocemos en realidad no es la historia real y que en el pasado pasaron eventos muy, como decir, muy diferentes de lo que sabemos. Y hay que dar su tiempo a este caso. Hay que ir paso a paso y tener paciencia y yo creo que este caso va a cambiar muchas cosas, pero en el futuro. Hay que esperar que se concluyan estas investigaciones. El caso de las momias de Nazca no es único. Se han encontrado momias de este tipo en Egipto, en México, en Irán, quizás en Rusia habrán muchos sitios arqueológicos aún desconocidos que esconden este tipo de momias y estamos en un tiempo de cambios importantes y el caso de Nazca tal vez será uno de los primeros pasos de este cambio que está por venir. Muchas gracias, Terry, y en nombre de todos los alatrianos. Gracias por ayudarnos a devolverle la verdad a la gente y que ellos puedan conocer la verdad de primera fuente. Realmente, muchas gracias por esta entrevista. Fue un gran gusto poder intercambiar sobre este tema y quedo a sus órdenes para más más informaciones. Hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.